Yo quisiera resolver El problema de mi vida Y es que estoy enamorado De tres lindas hermanitas Ay mamá que me gustan, me gustan Ay mamá que me gustan las tres Ay mamá que me gustan, me gustan Ay mamá que me gustan las tres La primera porque es rubia La segunda portagueña Y la tercera, ay la tercera La tercera me gusta también Ay mamá que me gustan, me gustan Ay mamá que me gustan las tres Ay mamá que me gustan, me gustan Ay mamá que me gustan las tres Ay mamá que me gustan, me gustan Ay mamá que me gustan, me gustan Ay mamá que me gustan, me gustan Ay mamá que me gustan las tres Cuando enamoro a la rubia La trigueña se aproxima Y la tercera, ay la tercera La tercera se acerca también Ay mamá que me gustan, me gustan Ay mamá que me gustan las tres Ay mamá que me gustan, me gustan Ay mamá que me gustan las tres Cuando pienso que yo tengo Que decidir por alguna Me sofoco mi angustia y me apeno Porque sé que me gustan las tres Ay mamá que me gustan, me gustan Ay mamá que me gustan las tres Ay mamá que me gustan, me gustan Ay mamá ¿Qué te pasa mijito? Ay mamá que me gustan las tres